...cambios a la constitución realizadas por la mayoría de Morena. Oye, una senadora del PRI no llegó y eso permitió... No, fíjate que no. ¿Sí? No, porque eran 126. Hay una senadora que no llegó... Acuérdate que cuando se reforma... Estoy hablando de la sesión de ayer. Sí, de ayer. En la sesión de ayer lo que reportaron algunos medios es que no llegó... No, creo que ahí se equivocaron. No, no. No, yo te lo digo porque... Son reporteros de la fuente. Que no llegó una senadora del PRI y eso le dio una más cómoda ventaja a la mayoría de Morena, Verde, PT. Olvídate si llegó... No llegó, no voy a discutir contigo. Yo tampoco. O sea, tú no estuviste presente y el reportero sí. Por eso. Eso, ok. El hecho es de que no llegó y pues están felices todos, ¿no? Están más que en la mayoría. Me sé que no llegó la vez pasada. Sí, en la mayoría, pero en el Senado es una mayoría muy endeble, acuérdate. Sí, la mayoría de uno, que es Yunes, y otros que se fueron que ya son de Morena. Pero si no llegó esta periodista, pues capaz que le dieron una mayoría más tranquila. ¿Qué tal si falta uno de Morena y no llegó la del PRI? El otro, por ahí también se comenta así. Sí, así es. En fin. Bueno, bueno, lo importante es que ya está este proceso constitucional. A ver, ¿en qué consistió la reforma que hicieron ayer? Muy sencillo, Eduardo. Se reforman dos artículos constitucionales con la idea de que las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y los amparos en este contexto, cuando haya una reforma constitucional posterior, obviamente, a esta reforma, no puedan ser solicitados por aquellas personas que sientan que sus derechos están violentados. En otras palabras, si hoy se reforma la Constitución, por ejemplo, libertad de expresión, te quitan esa libertad de expresión... Los periodistas no podrán criticar a un funcionario público, como en muchos países que eran democráticos. O tienes tú tu fuente. Se acaba de hacer, no puedes decir... O tienes tu fuente. En Turquía, tú decriticas al presidente y es voto. Y a Dios. En Tailandia, criticas al presidente, al rey y es voto. Porque él dice que mañana digan criticar a la presidenta o presidente del país y lo aprueban y se acabó el asunto. Reforman la Constitución. Inamovible. Y dices, me voy a un amparo. No, ya no puedes. No hay amparo porque aquí dice claramente en esta reforma constitucional que no procede el amparo. Entonces, te coartan una libertad, la libertad de expresión. Y así todos tus derechos, por ejemplo. Por ejemplo, la vivienda digna, tienes derecho a una vivienda digna, el día de mañana muy probablemente digan ya no. El derecho al agua, tienes también derecho al agua, es un derecho fundamental, está en la Constitución. No, ahora tienes que pagar más por el agua. Oye, ¿tengo derecho a la vida? ¿Tienes derecho a la vida? La pena de muerte porque ya no aguantamos... Espérame, porque ya no puedes interpretar tratados internacionales en un momento determinado. ¿Te quieres amparar? No, no procede. Es que el Tratado Internacional... No, 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 aquí se queda porque fue una reforma constitucional y ya tiene un momento determinado, ya no procede el amparo. Entonces, ya no hay nada que hacer en torno a ella. A ver, Benos, está mal verme. Yo lo que veo es que se puso en la Constitución algo que ya existe en la Constitución y que es una verdad de perogrullo, la famosa supremacía constitucional. La Constitución es suprema, aun cuando no hubiera esta reforma. Sí, pero la Constitución podía ser impugnada, cambiada, etcétera, etcétera. No, 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 una reforma... Cuando hubieran sus derechos humanos... Espérame, espérame. Si se hubiera aprobado como se entregó con eso de la no inaplicación por control de convencionalidad, ahí sí les daría toda la razón. No, 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 quitamos el artículo primero constitucional y es una aberración de decir así. Sí, exacto. Eso era lo peligroso, pero eso no pasó. Y esta también, Benos, ¿por qué? Porque si mañana se reforma la Constitución... Escúchame, si se reforma la Constitución mañana en cualquiera de tus derechos que van en contra de ellos, tú no te puedes amparar. No puedes impugnarlo. No puedes impugnar. Claro que sí puedes impugnarlo. No, claro que sí. ¿Cómo quedó el texto? ¿Cómo quedó el texto? Aquí tengo el... Por amparo no puedes impugnarlo. Ni amparo, ni acciones de inconstitucionalidad, ni controversias constitucionales. No puedes usar ni la controversia. No, bueno, estamos hablando del amparo. Pero sí el amparo. Y las acciones de inconstitucionalidad. El amparo sí. A ver, tú estás diciendo, bueno, no es tan tan... El amparo dice... Pero imagínate, imagínate, déjenme hablar, déjenme hablar, déjenme hablar, déjenme hablar. Haga una reforma constitucional. Es que eso, imagínate, eso te lo imaginas tú. Y vaya en contra de los derechos. No, no, mira, a ver, Benos, tú estás hablando como si tuviéramos de un país de una larga tradición democrática y de respecto a los derechos humanos. En este país los gobiernos fueron los primeros violadores de nuestros derechos humanos. Y ahora quieres, como... Los derechos humanos quedan salvaguardados. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Es que no tiene que decir. No, sí, sí lo tiene que decir. ¿Dónde dice, Benos? Mira, no dice aquí lo de... Es más, es el amparo es para en contra del abuso de la autoridad, por eso se crea esa figura. Esto es inocuo. Y una reforma constitucional no puede transgredir... Oye, yo soy... No va a pasar. Espérate. Están los pasados internacionales. Espérate. No salgas con... Perdóname tonterías. No, Eduardo, perdóname tú, perdóname tú. No, sí, estás siendo muy agudaz al decir eso no va a pasar. Este es un país de tradiciones autoritarias. Ahora no me salgas de que no puede haber una actitud autoritaria. Y no hablo de Morena. Puede ser el PRI, puede ser el PAN, puede ser el partido. Porque este partido ha sido de violación de derechos humanos. Coacciones a la libertad de prensa. Digo, por favor. Eduardo, toda la vida, y aquí está en el dictamen, en la exposición de motivos, todos los precedentes, donde la Suprema Corte y los jueces federales siempre han sostenido... A mí la exposición de motivos va de madres. Lo que importa es cómo quedó el artículo. Yo no le veo peligro. Ustedes lo ven como que ya empezó la dictadura comunista. Yo no lo veo. Yo me lo estoy diciendo. No, no, no. No metas palabras en nuestras bocas. Yo no soy un palero de la oposición que empezó la dictadura comunista. Perdóname. No, tú nunca lo has dicho. Entonces no empieces a metérmelo a mí. No, no, no. Ok. Yo estoy hablando de la verdad. Yo tampoco lo soy. Yo tampoco lo he dicho. No caigas en eso, porque ¿sabes qué pareces? Pareces panista, panista, acostándonos de esto. Yo me voy sobre lo técnico. No, al contrario. No, señor. Lo que parece la Constitución y lo que yo considero que... La historia del país es de autoritarismo, pero ¿tú ingenuamente crees que esto se acabó de milagro, porque ya no hay autoritarismo? Pero además, déjame decirles algo más importante. A ver, ¿por qué no lees la parte de la parte que te causa temor? No me importa la exposición de motivos. Yo he visto muchas leyes que la exposición de motivos dice una cosa y la ley aprobada dice otra. La corte que tiene ocho ministros, que seis años después se les ocurrió que se van a bajar el puesto cuando ya tienen la caca en la nariz. Por favor, en serio, yo estimo mucho a unos ministros, lo que hicieron ayer de aceptar bajarse el sueldo, raya, en lo ridículo y en lo estúpido. Y lo vergonzoso. Mi respeto es al Aynes, que se mantuvo. Sí, al ministro Aynes. Sí, mira, muy sencillo. ¿Qué dice? El artículo 107, que es parte del juicio de amparo, lo dice muy claramente. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. Pero aquí ya está. ¿No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución? Punto. Incluyendo, fíjate, algo más grave. Algo más grave desde mi punto de vista. Incluyendo su proceso deliberativo. No, no es de seno. A ver, no se va a poder discutir nada. A ver, de siempre, dice Venus que es de siempre. Que yo sepa que es que de siempre sí se puede impugnar cambios a la Constitución. Claro que se puede. Y dice Venus que no. Se puede y se puede y se puede. Te voy a decir por qué. No, 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 no. El mío no dice eso que acabas de decir. A ver, es que hay dos cosas muy claras, Venus que a la hora ahí estás confuso en esa parte. ¿Cuál es la parte que te confundes? Que cuando en su momento el proceso legislativo, los legisladores tienen derecho obviamente, y es facultad de ellos a reformar la Constitución, pero no violentar derechos con reformas constitucionales. Es parte de la discusión que está llevando a cabo en el país. La verdad. Mensajes.